Wander List, sí, otra vez. Wander List es una aplicación de gestión de tareas y listas dependientes que ha sido ampliamente utilizada por su simplicidad y capacidad de sincronización en múltiples dispositivos. Los usuarios pueden crear listas de tareas, asignar recordatorios y compartir listas con otros. Wander List se ha destacado por su interfaz intuitiva y su capacidad para ayudar a los usuarios a mantenerse organizados en sus actividades diarias. Wander List Wander List Wander List